ya viste estás ahí al lado del señor inicia la interfase visual listo hola qué tal banda hoy vamos a platicar acerca de estos armables y entre otras colecciones que que nos han bombardeado este nos han bombardeado este año muy buenas colecciones la verdad no sabemos por cuál por cuál irnos si va a haber incremento en estos precios si va surgen muchas preguntas acerca de estos mismos pero quiero mostrarles las cuales yo estoy yo estoy juntando una de ellas es iron man pero antes de esto quiero mostrarles una pequeña colección de libros que acaba de salir lo cual me parece buena es de maestros de lo fantástico de rba tenemos el primer tomo que es la máquina del tiempo el segundo que es perdón drácula de bramstock uno de mis favoritos y el tercero que acaba de salir esta semana que es frankenstein estos lanzamientos hasta ahorita te han tenido un costo de 189 pesos bueno a partir de la segunda entrega es de 189 pesos es de de rba lo cual no voy a coleccionar todos los los libros solamente voy a coleccionar con unos 15 20 libros que que me gustan mucho de los cuales este no puedo dejar pasar otra de las colecciones que también salió por parte de de rba y así mismo de madera editorial que es este de grupo milenio son las de minerales de la tierra esta es de madre editorial o grupo milenio en el cual ya va en el número 6 y también estoy con la de minerales de los otros minerales que es de rba que es de nacional geographic en el cual ahorita surgió un pequeño atraso apenas está por salir el número 3 mientras que por este lado ya vamos en el número 6 va a haber vídeos comparando los minerales de grupo milenio y los minerales de rba que es nacional geographic así que no se lo vayan a perder porque aún falta entre estos coleccionables que acaban de de salir está rápido y furioso que ya vamos en el fascículo número 2 y su primera lanzamiento la primera entrega tiene un costo de 29.90 tiene muy buenas piezas al principio decimos dos no manches esto van a salir piezas de al montón desafortunadamente no este simplemente es el embarque para que tú no lo dejes escapar yo ya compré dos así que vamos también a tener el armado del dot charger de dominicaret ya salió el fascículo número 2 con 169 pesos tengo también ya ya llegó mi mis entregas de por gt que hasta el momento llevamos por el número 50 52 me parece que es pero mi vocidad me las guarda y después me las trae también ya vamos me parece que en el noventa y nueve de terminator y en el número 10 de de iron man esta semana no sé no recuerdo bien si fue esta o la pasada que salió el salió un nuevo lanzamiento que es de salvat y si ya lo vieron es messenger z una de las de las para aquellos que son ochenteros no me van a dejar mentir de una de las caricaturas que tuvo un pegue de cañón de las caricaturas que a muchos nos traen unos recuerdos inolvidables y ahora lo hacen realidad y vamos a poder tener en nuestras manos este armable yo no lo voy a armar puesto que no soy muy fanático de de más sin yo aunque es de salvat quiero de quiero que quiero mencionarles que a lo largo de de este de este de estas colecciones de salvat que ha sido el el terminator salvat no ha incrementado su precio a comparación de planetar agostini que después de ciertos lanzamientos lo va incrementando eso deben de tenerlo en cuenta antes de de aventarse con este armable ahora algunas de las de las preguntas que surgen en los grupos una que hizo el el compañero alejandro gonzález que que tiene muy buenos tiene muy buen canal de youtube el cual se los voy a dejar aquí en en los comentarios les voy a dejar su su link es cuál crees que sería de los mejores consejos para los que apenas van empezando pues que no se embarquen uno de los mejores consejos que yo les puedo dar es que no se embarquen porque al cabo de 10 números y lo estamos viendo ahorita con el iron man ya los están vendiendo si no tienen la paciencia para sentarse y armarlo no lo compren si no tienen la solvencia que estos armables requieren con los incrementos que vienen posteriormente no lo compren va a ser pérdida de dinero pérdida de tiempo así que es uno de los mejores consejos que yo les puedo dar otro hay veces que que vienen desfasados algunos lanzamientos te pueden mandar el en un decir como en 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 el delorean el fascículo 30 hubo hubo desabasto va a haber desabasto va a haber desfase de números entonces deben de tener paciencia para aguantar este paso si no van a tener esa paciencia mejor les digo nuevamente les repito no se embarquen porque esto va para largo no es como algo que puedas agarrar destaparlo y ya lo armé al cabo de de cinco meses no esto va por dos años y es un desembolso de de efectivo cañón estamos hablando de un solo armable que te va a costar entre treinta y cinco y treinta y ocho mil pesos más o menos sin contar los incrementos que se vienen así que piénsela antes de de aventarse con estos este armables y que sea lo que Dios diga otra de las preguntas que dice que que me que me causó risa dice esto es de tu compañero no voy a decir su nombre no pero dice en los dos últimos tomos me sentí estafado esto es por parte del armable de Iron Man ojalá y esto se componga amigo no se va a componer déjame decirte que esto es lo que viene en un armable de Planeta de Agustín al número 50 tiene un costo de 350 y 990 360 pesos y a veces solamente trae un cablecito y sus tornillos eso es lo que va a venir así que buena suerte otra duda creen que los fascículos de Iron Man se mantengan en 300 pesos esto ya se lo había dicho no se van a mantener en 300 pesos va a haber incrementos y agárrense porque si no tienen para solventar sus incrementos mejor no lo compren dice he visto muchas publicaciones de que están abandonando el proyecto de Iron Man por irse al de Mazinger Z ese compañero dice yo no me bajo del barco por otra figura bien por ti compañero y esto es muchas muchas de estas personas que están abandonando este proyecto por irse con este otro déjenme decirles que no van a terminarlo desafortunadamente así es si estás abandonando un proyecto menos vas a terminar con el otro piénsenlo antes de embarcarse con estos este con estos coleccionables ahora muchos están preguntando si saben cuántos fascículos van a ser de los armables entren a la página en la página hay un apartado que dice preguntas frecuentes ahí van a poder checar cuántos ediciones van a ser cuáles van no cuáles van a ser su cosa porque vienen los incrementos pero si cuántas ediciones van a ser muchas veces vienen hay incrementos en estos armables que si dices no manches dos pinches tornillitos 400 pesos está de pensarse lo vimos en en el DeLorean de Volver al Futuro en un principio cuando recién salió se hablaron de 130 ediciones posteriormente se alargó hasta 160 ediciones y su costo llegó casi a los 500 pesos si no mal recuerdo yo me quedé al 130 mi DeLorean está armado completamente no me gusta cómo se ve con las llantas de cara blanca no me gusta cómo se ve con las cómo se van las llantas del ferrocarril que hasta llevaba la vía no entiendo desarmar para poder armar no no lo no lo veo no lo veo bien así que yo me quedé hasta el 130 les voy a dejar unas fotos por aquí para que lo vean lo tengo aquí guardado el halcón milenario mi halcón milenario no lo he terminado de armar porque por falta de tiempo y le he estado haciendo detalles que estos detalles me llevan mucho tiempo y aparte los estoy pintando casi casi pieza por pieza para que todo encaje y se vea bien posteriormente en un futuro les voy a mostrar cómo cómo va cómo lo terminé y cómo cómo lo voy a pintar más bien el proceso de pintura que va que le voy a hacer y de mi parte ha sido todo recuerden que vamos a tener armado de del dot charger vamos a continuar con nuestro armado de Ironman vamos a continuar con nuestro armado del 4GT y en cuanto nos llegue el último número del Terminator lo vamos a armar todo completo porque porque desafortunadamente ahorita donde me encuentro tengo un espacio muy pequeño si me voy a la sala mi esposa me va a correr con todos mis pinches juguetitos así que de mi parte ha sido todo y recuerden si no tienen para comprarlo y no tienen la paciencia para armarlo no lo compren este es un consejo que yo les doy porque se fue un amigo coleccionista soy nos vemos en el siguiente video bye oh antes de irnos este antes de despedirme les voy a dejar aquí en aquí en el link del canal en los comentarios el el link de un compañero de facebook si quieren conseguir sus armables a buen precio con descuento de boceador el es el indicado su nombre es Angel Flowers al cual le mando un fuerte abrazo y un un gran saludo yo le he comprado es de de mi interna confianza no les va a quedar mal con sus armables y pueden juntarlos pueden irnos juntarlos y en un solo envío se los puede mandar para que no gasten en envío tras envío tras envío si lo quieren este manejar de de ese modo adelante si no ya se pueden arreglar con él pero les dejo el enlace de su perfil aquí en la descripción para que lo contacten y si quieren como les repito aventarse con sus armables y son de de otro estado de la república donde no llegan o luego tienen problemas con con su con el surtido él es el indicado ahora si nos vemos bye le notificaré si hay alguna novedad que se divierta señor novedad 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 novedad